¡Suscríbete al canal! 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 que tengo se llama reflector 2 sacaron reflector 3 y o sea cómo puede sacar un reflector 3 cuando el 2 va mal y no le mandas a los que compraron reflector 2 una copia gratis de reflector 3 porque es el mismo pero mejorado ya es un robo o sea no o al menos arregla el reflector 2 para que los que lo compraron los puedo usar cómodamente sacan reflector 3 viene mejorado y qué pasa con reflector 2 ya no va a tener actualización y tú pues vaya es el dios dinero y ahora quién me devuelve mi dinero y lamentablemente te comunicamos que has sido robado y ultrajado y pocamente violado por los creadores de reflector tienen como 10 copias de un reflector en reflector 1 reflector 2 reflector 3 reflector square reflector pro algo así un reflector pro el mismo reflector pero tiene el nombre pro y yo guau el futuro es hoy amigos vayas no hay gente le ha dado miedo difícil amigos deja de matarlo qué pasa ingeniera tiene un arma buena no sé qué le ha dado miedo yo creo que tienen la mano encalambrada han matado yo sabía que no se puede cambiar más no sé si algo te lo informo eh demoledores espéralo como todo un ninja todo bueno quedan dos a ver si desconecta más gente igual el vídeo ya lo voy a terminar porque vale mía ella es mía wey voy a capturar la otra bandera para que se acabe esto porque vaya de pues se fueron todos y quedó esto solito solito y no hace que liberación de equipo porque como somos dos y bueno somos tres y ellos son dos yo me supongo cuatro cosas así pues yo voy a capturar esto para ganar y ya está esta pena ellos no pueden con nosotros y nosotros los reventamos a ellos hay un tipo allá arriba me parece que es el demoledor allá arriba entiendo que le pasa a los demoledores con la puta iglesia me mata tu campero ese maldito rata un potenciador de daño que pasa cuando ya no puedes más dice esta partida la tengo perdida pues saca todo tu kit tu doctrina egoísta de goku y ahí te olvidas todo por por tu partida y tu compañera y tu hermana no porque el ingeniero es hermana hermana del demoledor si no estoy mal son hermanitos wey eso fue bueno chicos las vamos a dejar por aquí espero les haya gustado y si así nos digan a su like su comentario compartiendo y si no están suscritos me estoy que suscriban a este y a mi otro canal que está en la excepción que está igualmente que mi red se sale y si no les pido un saludo a todos y chao chao bye